Amigos, tuve una novia Amigos, tuve una novia De la edad de 14 años, era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Váyase hoy, venga mañana Pa' decirle la verdad De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Sus caricias van grabadas Anda palomita vuela Acurrucate a dormir ¡Ay, no más, palentito! ¡No se agüente cómo está bien! De señas tiene Su piquito de oro Y sus alitas Y sus alitas Las tiene Sobre todo mojadas Aquí en mi pecho Sus caricias van grabadas Anda palomita vuela Acurrucate a dormir Sus caricias ¿Cómo se agüente cómo estábastado? ¡Ay, no más, paladino! ¡Ay, no más, paladino! ¡Ay, no mas, paladino! ¡Ay, no! Gracias por ver el video.